hola qué tal amigos de youtube bienvenidos de nuevo a su canal victoria bullies yo soy memo y hoy estoy un tema otra vez bastante interesante hoy les voy a enseñar cómo criar un cachorrito que ha quedado huérfano voy a enseñarte a utilizar todo esto que tenemos aquí mamilas biberones tenemos unos quesitos estos tengo un sinfín de cosas aquí que vamos a utilizar y te voy a decir cómo utilizarlo más bien para que aprendas a criar un cachorro que ha quedado huérfano y puedas sacarlo adelante así es que si tú igual que yo eres amante de los american bullies quédate hasta el final porque seguramente esto te va a interesar vamos a verlo bueno amigos y ahora sí voy a explicarte cómo es que estamos criando a este cachorrito no se alcanza ver ahí pero aquí lo vamos a subir bueno este cachorrito tiene muy pocos días de nacido este cachorrito quedó huérfano y pues bueno la verdad es que creo que va desarrollando bastante bien ha tenido buenos cuidados aquí y pues bueno voy a decirte principalmente tres cosas que debes de saber para poder criar a un cachorrito como estos que ha quedado huérfano la primera vez de la que vamos a hablar es el recinto donde lo vas a tener cómo lo vas a tener las condiciones que él necesita para estar bien segundo voy a decirte el tema de la alimentación cómo alimentarlo cada cuando alimentarlo y ese es un tema bastante complicado digámoslo así porque se les complica algunas personas hacerlo pero bueno voy a explicarte eso también y por último voy a enseñarte cómo manipularlo voy a darte algunos tips de cómo manipularlo cómo estimularlo para que él pueda seguir desarrollando así es que vamos con el primer punto que es el recinto donde él va a estar ok bueno y ahora ya me traje esta caja que puedes ver aquí que es el lugar el recinto donde el cachorrito va a estar es una caja común y corriente es una caja de plástico y dentro de esa caja tiene pues cosas muy básicas lo primero que se alcanza a ver es esta sabana quirúrgica que es la que está aquí adentro ahorita te la voy a explicar y de este lado no sé si se alcanza a ver aquí ahí tiene un termómetro lo voy a sacar para que lo veas yo utilizo un termómetro de esto un termómetro de cinta y ahora les voy a explicar cómo funciona y pues tiene aquí mira su perrito también que la compañía este peluche para que no se sienta solo él está dentro de la caja y bueno que necesita necesita estar en un espacio cálido porque obviamente no tiene la calidez de la mamá no tiene calor que podía ser generado por los hermanitos así es que pues finalmente necesitamos darle calor cómo vamos a hacer eso bueno con la caja cuando yo lo tengo aquí generalmente lo estamos calentando con un foco calefactor que va a una a una distancia aproximadamente de 50 centímetros entre el cachorro y el foco no lo pongas más cerca porque pudiera hacer que el calor excesivo lo deshidrate entonces esto sería complicado para el cachorro a una distancia de 50 centímetros más o menos vas a mantener una temperatura dentro de la caja dentro de 27 de entre 27 y 29 grados durante la primera semana es la temperatura ideal a la que debe estar el cachorrito entonces vas a tener la caja yo yo utilizo estas sábanas por una parte trae este es un material absorbente es la que viste aquí dentro de la caja este material absorbente obviamente lo ayuda a mantenerse limpio a mantener limpio lugar si el cachorrito orina o insucia la caja pues bueno este material te va a ser de gran utilidad para poderlo mantener en buenas condiciones como viste también yo le puse un peluche porque ese peluche realmente lo hace sentir como un contacto diferente está simulando por ejemplo o la mamá o algún otro hermanito que pudiera tener entonces no es como imperativo el hecho de que lo tengan que tener simplemente es como para que pues él sienta un poquito de compañía ok entonces a grandes rasgos recuerda una distancia un foco calefactor 50 centímetros aproximadamente distancia del cachorro temperatura entre 20 entre 27 29 grados y pues bueno nada mantenerlo lo más limpio que puedas para evitar alguna infección mantener una buena limpieza dentro de la cajita es es fundamental para que tenga un buen desarrollo y no vaya a haber alguna infección a crearse alguna bacteria cosas de estas que pudieran afectar al cachorrito ok eso es en cuanto al recinto no necesita realmente más el siguiente tema que vamos a tratar es el tema de la alimentación y es quizás el tema más complicado y mire ya tiene hambre el tema de la alimentación como te decía quizás sea el más complicado para ti porque la mayoría de la gente no sabe ni cómo alimentarlos ni cuánto darles realmente no tiene como una idea de cómo estarlos cuidando en este tema de la alimentación lo ideal es que un cachorrito es entonces él está pesando 450 gramos yo estoy recomendando ahora una cantidad dependiendo mucho a la fórmula ya hice un vídeo también de las diferentes fórmulas lácteas vas a poderlo ver al final donde recomiendo en qué ocasiones dar una en qué ocasiones dar otra por la diferencia de proteínas los componentes en general es que tiene cada fórmula láctea entonces vamos a darle a esta cachorrito más o menos unos 15 mililitros entre 12 y 15 mililitros por cada 100 gramos de peso del cachorro sí entonces esto va a ser en cada ración de alimento que tú le des hay distintas maneras de hacerlo yo voy a mostrarte algunas cosas que tengo para que las veas como te decía hay muchas maneras de alimentarlo están por ejemplo estos biberones son especiales para cachorrito este no sé cuánto es para hacer como unos 50 mililitros más o menos están supones como esto este es de este viene con con este botecito entonces esta es una mamita pero realmente no es como muy cómoda para mí no 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 es tan funcional y realmente el cachorrito no está comiendo con esa con esta mamila hay algunos otros chuponcitos que son estos hay muchos realmente hay de diferentes este es más grande simulando el pesión de la madre hay unos muy cortitos hay unos muy largos hay de diferentes una técnica también que hoy está siendo muy utilizada es la de utilizar los famosos quesitos son estas esponjitas le llaman quesitos realmente son los que ocupan las mujeres para maquillarse obviamente compró uno nuevo y lo que se hace es remojar el quesito en la leche y dárselo mira ya se quedó dormido voy a dejarla así creo que se alcanza a ver entonces lo que hace es es remojar el quesito en la leche y ponérselo para que se amamante pero éste realmente no lo agarra muy bien no me ha funcionado mucho creo que quiere vamos a probar tiene su platito de un patrón sale un poquito nada más lo que haces es presionarlo y cuando lo sacas ahí ya absorbió un poco de leche pero a ver se lo das ahí está amamantando hace un poquito realmente él no quiere de esta manera no es muy normal que amamante así entonces vamos a pasar a la siguiente que para mí es la más cómoda realmente y es la sonda esta ya tengo un vídeo también explicando cómo amamantar a cachorritos con la sonda para mí es mucho más fácil es mucho menos complicado y vamos a hacer lo siguiente él ya comió pero vamos a darle un poquito más para que lo vean esta jeringa que estoy utilizando son 20 mililitros llena primero la jeringa ok y después conecta la sonda dice que hay un poco de leche lo que yo hago es voltearla hacia arriba y posteriormente drenar un poquito de la fórmula aquí ahí no se alcanza a ver pero aquí va saliendo el aire lo importante es que no tenga aire aquí la voy a sacar ahí se ve sí lo importante es que no haya aire aquí porque ese airecito podría entrar a la pancita del cachorro entonces eso pues no es bueno pudiera provocar un cólico ok entonces lo que vamos a hacer esta sonda bueno aquí yo le había puesto una marquita no sé si se alcanza a ver si yo tenía esta marquita pues aquí porque más o menos es la distancia que había de la entrada del ósico hasta su ombliguito ok ahí está la marca esta es la distancia que la sonda tiene que entrar pero esta marca ya se quitó entonces la vamos a quitar bien bueno ya se recorrió y vamos a darle un poco de leche como te dije pues tienes que agarrar cachorrito firmemente vamos a meter la sonda por lo que es la parte de arriba de la lengua ok vamos a voltear abrimos buscamos la lengua y vamos a deslizar solamente la sonda por la parte de arriba de la lengua más o menos cuando tú sientas que llega el estómago es una sensación un poquito extraña yo la tomo con estos dos dedos y pues nada comienzas a darle de manera despacito despacito lo que la fórmula y ahí el cachorrito ya está comiendo si ves él hace movimientos también no se ve muy bien por la mano está estorbando pero no puedo soltar la sonda porque si no él la saca es una sensación incómoda para él entonces va a ser lo posible ahí siempre salió la zona si esto te pasa es bien es bien importante que retires otra vez la sonda la coloques y vuelvas a sacar el aire ok ahí va a caer está drenando un poco de leche y con eso estamos eliminando el aire que quede adentro nada lo volvemos a tomar y buscamos la parte de la lengua metemos la sonda y ya lo volvemos a ahí está siendo sondeado está recibiendo la fórmula hay que hacerlo despacito porque si lo haces muy rápido dentro de la pancita lo que es la fórmula láctea la leche va a revolotear y va a hacer que se produzca aire entonces hay que hacerlo despacito te voy a enseñar algo importante de esta zona y el cachorrito pues ya comió esté tranquilo ok ahorita el cachorro ya comió vamos a dar solamente poco porque ya había comido es bien importante las horas de comida durante la primera semana más o menos este cachorrito va a estar comiendo cada tres horas cada tres horas de acuerdo a su peso de lo que ya te indique después de eso puedes ir aumentando un poquito después de la segunda semana hasta cada cinco horas entonces si te das cuenta ahorita está gordito ya comió bastante bien y pues bueno esa es la manera de alimentarlo básicamente es las cantidades y los tiempos en que debes darle el alimento y pues nada ya viste cómo se hace súper fácil puedes utilizar la técnica de la mamita el chupón los quesitos o bueno la que a mí me resulta mejor mucho mejor y más rápido en la sonda y ahora bien otro tema bien importante a la hora de criar un cachorrito la gente generalmente como que tiene miedo tiene miedo de tocarlos tiene miedo de lastimarlos de que algo les vaya a pasar de que no lo estés tocando con cuidado de manera adecuada entonces los cachorros son muy fuertes a pesar de que es así tan pequeñito este cachorro es muy fuerte vamos a tener nosotros que replicar de alguna manera los estímulos que la mamá le da que los hermanitos le dan el movimiento que se produciría al estar él en un nido entonces eso es lo que tenemos mira y está tratando de amamentarse eso es lo que nosotros tenemos que replicar como dije primero la gente de repente tiene miedo como de cómo tocarlos cómo agarrarlos y lo primero que hace es tocar el cachorrito así con él y hay qué bonito qué bonito cachorrito esto no le ayuda para nada al cachorro quizás tú sientes que a lo mejor lo estás tocando con mucho cuidadito y mucha cautela pero no le hacen nada bien a él es lo que necesita es recibir estímulos de manera firme de manera constante de una manera en donde realmente él pueda ser estimulado si lo has si te has dado cuenta durante todo el vídeo prácticamente estado tratando de tocarlo estimularlo y bueno vamos a hacer lo primero que la mamá haría esto también lo vas a ocupar son toallitas húmedas no es necesario que compren las más caras o las de mejor calidad simplemente que sean toallitas húmedas para mantenerlo limpio ahorita vamos a ponerlo a hacer pipí vamos a ver si hace pipí cómo lo haría la mamá la mamá llegaría al recinto al nido donde lo tengas y lo primero que va a estimular en la zona del pene del cachorrito va a estimular vamos a hacer que haga pipí ok entonces la mamá la me tú vas a ver que se la pasa la miento y hace esto estimula el área de su pene 5 y ahí el cachorrito ya está haciendo pipí ahorita te voy a mostrar ahí está haciendo pipí esto es importante que lo hagas porque si no lo haces después de que el cachorrito coma cada vez de que lo alimentes terminas y haces esto ok porque porque si no lo haces pues bueno va a estar reteniendo líquidos aquí se alcanza a ver un poquito no sé si se alcanza pero bueno hizo pipí ahí se veía ok lo mismo pasa al estimular la zona del ano del cachorrito va a hacer poco pero bueno ahorita no vamos a hacer que haga poco eso es lo principal que debes hacer porque como no tiene mamá que lo haga lo tienes que hacer ok lo siguiente es como dije la gente tiene mucho miedo de lastimarlo de provocarle alguna lesión algún daño pero no el cachorrito no necesita que pagas esto con el dedo el cachorrito necesita que lo toques así de forma firme ok que de pronto lo acaricies que sepas o bueno que le hagas saber que todo está bien que lo estás cuidando ves como lo tocó yo así tienes que hacerlo tiene que saber que estás preocupado preocupada por él que le estás ayudando y que van a luchar juntos para que pueda sobrevivir eso es importante tócalo así estimular yo lo que hago es que a veces cuando lo veo que está durmiendo en su cajita el hecho de que él esté huérfano le da mucho tiempo a que esté inactivo entonces estar inactivo no le hace bien tampoco a veces lo veo así que está durmiendo yo lo que hago es llegó y lo rueda un poco lo pongo así de cabeza y ahora vas a ver él hace lo posible ahí está se levanta le vuelvo a poner de cabeza entonces él comienza a hacer fuerza para darse vuelta para acomodarse sí y esto lo hago las veces que más puedo bueno algunas veces cinco o seis veces no sé sí entonces él comienza a hacer fuerza se mueve ok lo despiertas lo tocas le hace una vueltecita esto mueve se acomoda ok trata de acurucar esta es la manera correcta de tocarlos no le va a pasar nada si tocaras este cachorro se siente súper duro ni siquiera abierto los ojitos están muy pequeño están sus ojos cerrados aún él es ciego y sordo en este momento así es que bueno depende solamente de su olfato y del tacto al de saber que todo está bien bésalo acarició a mí me gusta siempre como huelen los bebés aunque son pequeñitos huele tiene un olor muy rico no sé si sea por las toallitas que tienen a lo de vera pero está muy lindo entonces tócalo así tócalo firme si si tú lo agarras por ejemplo de aquí ya te lo mostré en otro vídeo de la cabecita no le pasa nada las mamás lo transportan así entonces esta es una manera no quiere decir que la andes colgando de la cabeza no me salía de la cámara no quiero decir que lo andes colgando de la cabeza ni mucho menos lo que quiero darte a entender es que debes de tocarlo de manera firme ok esa es una buena manera de tocarlo de cargarlo de trasladarlo entonces eso es lo que debes de hacer para que él se estimule y pueda hacer y tener ese desarrollo en sus patitas en su espalda en sus patas delanteras traseras en su cuello todos esos músculos tienen que ser motivados para que puedan crecer y desarrollarse y pueda tener fortaleza así es que bueno a grandes rasgos esta es la manera de hacerlo tengo por ahí un vídeo donde te dije también algunas recomendaciones sobre la leche materna las fórmulas maternas cuál es mejor cómo funciona cada uno las proteínas así es que ve a verlo voy a dejarte las etiquetas por ahí también entonces para que tu cachorrito se salve hazlo tú mismo hay mucha gente que se dice que es criadora a y a veces nace una camada y resulta que mandan a cuidar esos cachorritos con otras personas pero se dicen criadores entonces a veces eso yo lo entiendo puede ser que algún criador no sé por sus actividades ya no tenga el tiempo de hacer o llevar a cabo la crianza pero el criador debe saber sí o sí todos estos tips todas estas cosas cómo atenderlos cómo alimentarlos cuándo alimentarlos de qué manera que es mejor para ellos cómo tocarlos todo eso que yo te expliqué debe saberlo alguien que realmente se dice criador si imagínate que yo mandar a este cachorrito a cuidarlo con otra persona y simplemente le digo oye voy a grabar hoy un vídeo y dame el cachorro pues no o sea necesita saberlo entonces para ser un buen criador necesitas salvarle la vida a tus propios cachorritos y mira vas a ver que este cachorro va a estar súper grande va bien me gusta tiene buena movilidad se mueve mira qué hermoso es este cachorro así es que bueno entonces esto es parte de la crianza este cachorrito está 24 7 cuidado me encargo personalmente pues de cuidarlo de dar el necesario y de qué bonita se quedó entonces bueno esto fue el vídeo del día de hoy espero te haya gustado sé que te va a servir en algún momento hay muchas situaciones que escapan de nuestras manos y de pronto los cachorros quedan huérfanos entonces hoy creo que tienes ya una mejor referencia de cómo hacerlo cómo llevarlo a cabo cómo ayudarle a desarrollar para que ese cachorrito se salve y esté bien desarrollado y bien cuidado así es que si el vídeo te gustó regálame un like no olvides compartir el vídeo suscríbete si no lo has hecho te voy a dejar las redes también y recuerda que bueno estos vídeos son hechos pensando en ti en para ayudarte a criar si estás pensando en iniciar en el ambiente del american bully pues bueno estos tips estoy seguro que te van a hacer de gran utilidad en algún momento esto fue el vídeo el día de hoy espero te haya gustado yo soy memo y recuerda nunca abandones sus proyectos siga adelante hasta que conquistes la victoria adiós